¿Está recordando? Ya, acá vamos a estar acá Y volvimos al Stream Fighter 3er Strike Super Challenge De los todos los Stream Fighters, el que más me gusta De modo... ¿Cuánto pesa? 8 GB 8 GB, más o menos La colección, es una colección que está en Stream Colección por los 20 años creo Sí, 20 años del juego Y vienen 12 Stream Fighters Así es que La última la pasé con Ken Vamos a pasarla con Gouki No me gusta, Metsatsugo Ryuken Metsatsugo Ryuken Ah, espérate, Metsatsugo Ryuken Metsatsugo Ryuken Creo que es este Vamos a ver Vamos a pasarla con Gouki Metsatsugo Ryuken Metsatsugo Ryuken Metsugo Ryuken Estoy hablando y jugando, es un poco difícil Hablar y jugando Ahora puedo comprender a los que hacen Streaming Van saludando Van presen un botón, van presen otro botón Maldita sea, ¿no? Oye, no Ya, vamos Esa fue una buena blufeada A ver cuando me acuerdo Me acuerdo con Gouki Si Era mal que no me acerco tanto Porque estaría sacando combos ¿Vieron esa? Esa burla, quizás Todavía se... Hizo su ejercicio de brazo, te diga, maldito D Me estoy acostumbrado No, no No, no Con el barlock apicucado No ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 Ah, Makoto o Jung No, con Jung no he peleado todavía Makoto ya peleé en el anterior ¡Vamos! 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 Hay mucho, mucho salto algo Ya, de mesas, tío Se burló Tiene sus saltos rápidos que ¡pufuf! Si no lo leo, yo fui ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Meno, me salieron los puntos! No se defendió mucho, así que... Va bien Ahí está, con la 4x4 Sale su camionetón Sale su camionetón ¡Ah! ¿Y por qué salto? Dale, dale Listo Está hecho un lead, obviamente Está hecho un lead, pero He visto que sale en un videojuego Ya está como adulta O sea, ya mayorcita Oye, pero... En el último Street Fighter, sí Todos los hombres están bien inflados de sus músculos De ir a las chicas las han hecho Pero... Alucinantemente Parece que van a explotar Y como no hay leyes de la física Como hemos dicho en los videojuegos Se mueven más... Son más ágiles Aunque en el videojuego No podrían ir a moverlo Pero... Dijo Pirin... Pirin Manchi ¿Vieron la cara que puso? Cuando le golpeé unas piernas Abrió sus ojos Pero... La chinaita que era ¿Sabían que los animes Tuvieron como formato inicial Que se parezcan a Gatlet? El otro día vi un reel sobre eso Y dije... Oye, ¿verdad no? En verdad Los personajes de anime Son... Gatos humanizados Mal... Oye, ¿qué? Ah, eso me falta por él Me falta Me pasa por hablar mientras estoy jugando Pero bueno, nos tiene que acostumbrar Y lo que quiero es Poder conversar mientras Juego Ayuda bastante a quitar el estrés Si tú puedes hacerlo ¿Por qué no? Yo hago los videos porque Tengo un canal YouTube Y ya puedo Quiero... Subo... Estos videos No le... Con el tiempo A ver si es que puedo Crearlo como un... Una forma de ganancia pasivo 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 ¿Vieron esa? En cámara lenta todavía Ah, me ganó Juego 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 Me he quedado ahí Huey, 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 huey Pero bueno Aparte de las cosas que están subiertas en el... Oye, abre los ojos cuando le caen los golpes, ¿no? Abre los ojos bastante Entonces no me había dado cuenta Uy, chocaron un golpe Qué buena No, ya viste nada Una de las cosas que por ejemplo están subiendo en el... En el... Yo soy de Perú En mi país Es decir que dice que va a haber una... Tercera No sé qué cosa Toma de libro Esculpidecia La política es... Ya, pero ya no es política Vamos a hablar de videojuegos Bueno Cabe resaltar Pasando por tema mucho más importante Este... Te viene Starcraft 3 Ya lo han hablado Esperemos que se esté formando Esperemos También Diez años para que sea... Maleadazo Ya No, no, no Ay Ay, ¿por qué no? Ay, qué tal es patasazo, eh Esos son para... Pero... O sea, te... Te deja, pero... Te asfixia, pero... Habla de la... Hay un... Ya, ya me sé Todo por expresar en ideas de eso Ya Ya Mira, ya me quitó un montón de vida esto No, ya... No, ya se fredó Ah Ah Ah, la mier** Está la apertura Sí. Sí, todo por ver... Qué haga eso Ya... Vamos a jugarla en serio esta... Por... Ya la máquina se ha puesto difícil Por haberle dejado dar... Tensai sanayas, ¿no? Tensai sanayas, ¿no? ¿Sanayas? No, ¿por qué no? Uy, esto lo tenía que agarrar ahí O sea, quería darle el super combo Un chistoso como abre los ojos cuando le cae un golpe así Un combo Como que se sorprende La gatita La gatita Andar la gatita Oh, pero los Los hombres también, ¿no? En el anime están formados como gatos Yo justo Me había acordado que había visto eso en una En una revista Al En una revista Stuboi Hace tiempo, bueno Pero cuando había esa revista No sé si ahora estará en algún país En una revista Vamos a ver Vamos a ver si le puedo dar el combo Ay, se defendió Tengo para darle uno más Bien Urien Uy, no le quería dar ese último Pero bueno Yo había ganado Gouki maleado Gouki es bien maleado Bueno D plus Ay Urien o el otro Urien Ahí te dice That makes sense Uy, casamiento No 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 Ya, ahora sí, concéntrate. Voy a jugar como los profesionales esperan, esperan a que ataque, se defienden y ahí dan el contra-ataño. ¡Oh, carnal! Como se ve, no soy un profesional. Le hemos dejado que se le suba el ego. Esperemos que eso nos ayude para poder ganar. A ver, el uniforme a ver, soy yo. Otro color creo que va a ser el uniforme. El Tatsugou Rookie vs el Tyrant Slaughter. Aquí está un color más vivo, color azul. ¿Por qué? 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 Bien, vamos a dar la fuerza Uy, casi... mira como se defendió tan rápido mal ya, ¿no? era para que no se... no, no, no llegue a defenderse cuando le estoy dando el combo abajo, arriba... pa, 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 pa ya está, bien dado, bien dado Ataque... arriba, arriba, abajo para poder romper su concentración Floromon se juega no más Hugo Hugo Ahhhh Ibuqui 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 es el nombre Bien defendida De ella, espero que se quede parada Bueno, me conviene Uy, viste, viste Hace un super combo esta semana Menos mal Pero hizo un combo que me quitó de la mitad Para hasta lo que quedó ahí Está pasando frío Hala Mira, me rompió el golpe Que le iba a hacer ese lateral Golpe de patada lateral O lo Bueno, lo rompió antes de que lo haga Bueno, fue muy rápido Tire Vamos a quitarle Ah, ah, ah Uy, le falta un poquito Mucha vida si querido terminarla Con ese Con el super combo Pero vamos a ver Vamos subiendo E2 Miércoles No sabía que había Abajo de Nunca me había tocado E2 E2 Ya acá voy a hacer el dedicto No sé cómo se fue a esta cosa Es Cegupia No no Con Sean ya jugó No, con Elena 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 peleó bacán Y la música también Are you great? Go Vamos a darle, ay dios mío, vamos a darle, mira como se defiende el otro, jaja, se levantó con la pata, ay, cajón. Mira, no, no, dios mío, me rompió la defensa, estaba en defensa, maliada, no me la rompió, yo no tenía vida para poder defender, ya, me estás asando. Ya, esto sí que se está poniendo tranca, como tiene patas largas, ok, no me está dejando ser armado. Ok, ok, bueno, al menos por algo le he ido. ¿Para su grandazo es esto? ¿Pueda futbol, basquet o gole, una de las ganas? Vamos a darle, a la batalla, no seas mal pensado, bolsillo, sácatela, sácalame, vamos. Vamos. Y vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, no, eso, eso. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Meno mal! ¡Hala! ¿Qué tal el grito? Este me escucho en los dos tímpanos, ¿no? Sería una locura, como dice el Padre Maritín. Déjame con mis chistes propios. Padre Maritín es un personaje cómico en mi país. Bien, bien. Lo vamos bien. ¡Bien! 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 ¡Hala! Mira ese grito. Grito de aclamación. Quinto de aclamación. ¡Bien! 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 En las calles de Nueva York, subterráneos. ¡Oe! ¿Qué? ¡Ay! ¡Me fregó! No lo niego. Gen es un buen peleador. Hace lo mismo que Ryu, pero con más mayor velocidad. Y tiene, bueno, tiene mayor velocidad y más agilidad en sus golpes. Por eso es mi poder favorito. No, 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 está cerca para calentar, bacal Sí, mano, dale, mano, sí, güey Oh, sí, madre Miércoles No, no, no Así como Michael Scott Y pensando que soy más bruto Ya, con furia y sin hueveo Ok, eso era para mí, no para que. Casi Kordis, no fueron, él arriba, yo golpeaba abajo, él se fue arriba y yo, vamos. Buena defensa de Partaken, maldito contraataque. No, eso, me había olvidado que suba el peso. No, mira, ve. No, ya me mató, ah, qué feo. Me agarro justamente en ese grupo, dándole la pequeña patadita que le quería dar. Maliao, dale, dale. Fácil, él es antes del final, es uno antes del otro pata. Por eso que está difícil de cerrar. ¡Vamos! 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 ¡No, man! no no oye ya 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 mucho mejor let's go nooo estoy asando, estoy asando, va a salir el quinto quinto elemento va a salir el quinto elemento, la vena en la cabeza se me va a agarrar uuuh nooo lo agarró uy pero por qué no me sale el golpe me parece que estuviese cansadito mira cuánto me he quitado mira dije me va a ser perfecto mira no me está dejando que le de golpes precisos se está defendiendo bien se ha defendido perfectamente casi perfecto me ha dejado solamente, le ha caído dos o tres dos golpes, tres golpes no 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 defiende bastante defiende bastante defiende bastante precisa humanitas cero Pensé que le podía dar unos puntos más Vamos con todo No con todo no, pero sí No me salió Muy bien Todo el combo Bien, defensa, ataque, defensa Hay que tener precisa la defensa porque si no me va a sacar la mierda No, aprende bien Bien, paciencia y buen humor Él fue, en vez de quitarme el estrés Me está dando más estrés Pero vamos, vamos Ah, este es el que me va a pasar al otro Maldita sea Yo sé que el otro era más difícil Maldita sea ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bamos! ¡Bamos allá! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡Qué maladazo! ¡Súper, hiper, maledazo! ¡Ya, ya, ya! Así que... ¡Vamos a darle! Tengo un toque como con Ken Vamos a darle... Sin defensa, sin... Sin... Sin medial expo ...Nuque... Sin... ...Nuque... 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 Nooo, vamos. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. Uy, basura, me agarró cuando estaba estirando los brazos. No en el juego. Tengo dyslexia, creo, ¿no? No, 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 no. Bien dado coromba, bien dado coromba, mire que en las dos me saca toda la mano. Ay, 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 ay. Todavía me tengo esta basura que me va a querer sacar la merda, tendremos para 10 minutos. Vamos a darle todo. Oye, ¿qué? Oye, yo también quiero un asistente así, ya, ya, ya. Estoy bromeando, no te molestes. Bien ahí combo, combo breaker, combo breaker, combo breaker, let's go. Bien aquí. Tienes las disparar. Bien aquí. Bien aquí. No, 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 ay dios mío, acá tenía que ya para pasarla una vez terminar el juego, vamos con todo. Bien, me he agarrado lo que había exactamente en el paseo, ah, me había olvidado que esté basura, este basur, esta basur, maldito, ah, agarró una bolita de hielo y la reventó con sus manos, qué delicado, medio sospechoso. Vamos a darle. Cualquiera se asustaría con alguien que de mi caso ha sido una pelea. Pero si está brillando y se ha pintado el cuerpo de dos colores, ya es otra cosa. No me sale, oye, pensé que ya tenía la línea completa, por eso no me salía. No se asusten, ni siquiera en la línea completa. ¡Esperar! No, 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 no ope! ¡Vale! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Perante! ¡Vale! ¡No, no! ¡Vale! 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 Nooo, chamachi, la mía me olvido de que hay golpes que no se hace para atrás, o sea, puede darte una reversión de golpe, una contragolpe al momento, es como cuando sanguí Llega, sale su sanguí, metal sanguí, lo golpeas y no interesa, con boleadas te puede dar un contragolpe, algo así Este también tiene esa cosa, ya, vamos Bien, 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 ¿quiere defender más? Ah, ok, pensé que si iba a subir su vida ¿Por qué te borras? Ya, acá en el botes Ahora está esperando, ¿no está dejando que me acerque mucho? Sí, se está defendiendo Nooo, baleado, baleado, baleado Obviamente Justo Conchalte No 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 ¡No! ¿Para que salte, hijo de tu madre? ¿Para que salte? ¡Uff! ¡Cuánto es! Tan bien que iba... ¡Maldita sea! En mis tiempos puedo hacer un día mucho mejor... ¡Vamos, continuamos! ¡Bien dado! ¡Ajá! Yo me acordé... Me había olvidado ese combo... ¡Listos! ¡Vamos! 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 ¡Ya no quiere que le des el golpe de golpe! ¡Ya! ¡Caos me va a dar otro golpe! ¡Bien! ¡Bien! ¡La paciencia es de los más sabios! ¡Uy! ¡Yay! Estaba tranquila este... De pata... Dice... The Deep Sea a 3000... Respect to Richard's Relation Poem... En 50... 40 segundos... Oye, ¿qué? ¿Qué es esto? A ver... Universidad de Estados Unidos... O este... Este... ¿Qué? Este... Me hace recordar algo que ha sucedido hace poco... ¡Ah, no! ¿Qué? Gouki estaba... Encima del Titanic... Ok... Bueno... ¡Ay, no! Nunca había visto esta... Esta... Este final del juego... ¿Salió y destruyó el barco? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! Ahora vamos a hablar de lo que hicieron el juego... sino... ¿No? O sea, mi amor pico... tenemos vocales record engine y un takashimo yonas y cennepo suban vladimir y coli artista caen voy a saco kouri yuji maizu kontaru masuki yurimei tashikami yoshikaimo hiko azuko laurel ventre batzi di lin aesu 12 m pero uva especial ten chouji chima ega sajira ebau amoto y kogumatsuka aterketa onisai wa china yuji mairu tetsuyo sajiro shimatsu punch tetsu majin sali san nati maizu translate erin dan free producer norikata kouji general yoshiki yoshiki ankapu y todo el staff presentado gracias por jugar presented by capcom capcom present ajá o escucha que está ajá ajá mi final result ajá ajá es mi total weight aún de más mi score ranking ok bueno no soy el mejor pero se termine y se terminó perfecto wcely w resolutions a wcely w RugKS w w w